Estamos acá con Victoria Carrión, Vicky, ¿qué tal? Primero que nada, saludarte, agradecerte por este espacio, por permitirnos conocer un poquito de tu historia. Hola, buenas tardes, muchas gracias y muy contenta de estar acá a orillas del río y en el club donde entreno todos los días y que estemos haciendo una nota me pone muy feliz. Bien, como decías, entrenás todos los días aquí, sabemos que sos palista aquí en Vietma y que tenés gran afinidad por el deporte del agua, quizás consultarte, ¿cómo arrancaste esta carrera así tan llevadera como la tenés hoy presente, digamos, en el río, trabajando día a día, como bien decís, siempre forzándote por algo más? Sí, bueno, yo cuando era muy chiquitita, a los 3, 4 años, mi mamá da clases en una escuela, en la escuela municipal de Vietma y yo veía que todos los chicos remaban y yo también quería remar, pero como era tan chiquitita me tenían que atar con una soguita. Entonces mi mamá me tiraba con una soguita y me traía todos los días, porque yo también quería remar y así empecé a incursionar en el agua, intenté hacer otros deportes como gimnasia artística, hockey, pero siempre fui una apasionada por el canotaje y fui recorriendo muchos clubes, en un momento me entrenó mi madre también, hasta que el año pasado, hace un año, empecé a remar acá en el Club Ulevar y bueno, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en lo deportivo, porque tenemos un grupo muy humano, con un entrenador que nos acompaña y cada día aprendo y me divierto más de lo esencial que tiene este deporte que es maravilloso. Todos los días trato de ayudar con un arito de arena, más que nada a las infancias, a las niñas y después siempre estoy entrenando y bajamos, son todos varones y yo soy la única mujer, así que yo trato de que estemos siempre y entre todos mis compañeros que estemos unidos, que sea un entrenamiento a menos, más allá de que a veces estamos muy cansados y pasamos muchas horas del día juntos, después de acá nosotros salimos a correr, vamos al gimnasio, pero entre, no solo yo, sino todos con mis compañeros y mi entrenador, hacemos que el día a día sea enriquecedor y te den ganas de venir a remar, sea a las 7 de la mañana, a la tardecita y nos súper acompañamos y esto es lo más maravilloso que tiene este club y es lo que encontré después de tantos años recorriendo el canotaje y haciendo este deporte. ¿A partir de qué edad recomiendas vos desde tu experiencia o ves a menudo en los clubes? Y yo creo que los 5 o 6 años sería lo ideal, acá vienen niñas de 5 y 6 años y es la mejor edad para aprender también y sentir el río, jugar con las manos, incursionar, es algo nuevo y eso es también fundamental en esa edad de que puedan, primero que puedan hacer un montón de deportes, pero que puedan venir acá a remar al club, niñeses, sería fantástico. Sabemos que tu historia en el canotaje te marca también por una parte la lucha, por tu caso, que si bien hoy sigue, por desgracia sigue latente, no teniendo una definición justa, creo yo, hacia vos, como corresponde, marcabas en ese detalle también la falta de mujeres en el deporte, en el canotaje. ¿Es algo que pasa aquí en el Club Bolivar, que es donde estamos hoy, o crees que pasa a lo largo de toda la Argentina o a lo largo por lo menos de todo Viedma? Creo que pasa a lo largo de todo Viedma, bueno yo respecto a mi lucha, considero que cada vez que bajo a remar sigo haciendo justicia, sigo remando por mí y por todas las víctimas de abuso sexual de la Escuela Municipal de Carmen de Patagones, y hasta que se dictamine de manera justa, y para toda mi vida, a partir de ahora ya es para toda la vida, voy a remar por todas y principalmente por las nuevas generaciones que no sufran lo que tuvimos que sufrir yo y muchas más mujeres. Es un río que nos ofrece muchas competencias, la zona nos ofrece muchas competencias, no sé si tenés en tus planes alguna de ellas. Sí, ahora, bueno, ahora es la regata, dentro de muy poco, este año opté por no competir, pero hay un selectivo de maratón para el Mundial de Canotaje en febrero, así que estamos trabajando para llegar de la mejor manera. Bien, ¿el Mundial de Canotaje sería cuándo? En septiembre, el año que viene es en Croacia, así que estamos apuntando con el equipo para poder llegar de la mejor manera. Bueno, esperemos que sea con todos los éxitos, agradecerte nuevamente por estar aquí, compartir un ratito con nosotros, sabemos tu lucha en el deporte, tu lucha fuera del deporte, dentro de lo que es la perspectiva de género, por vos y por todas las que vienen atrás, y por las que estuvieron ahí en ese momento, más que felices, un orgullo, un orgullo aquí en la Comarca, un orgullo de lucha, un orgullo de deportivo, y felicitarte por eso, y muchísimas gracias. Gracias a vos y que sea justicia hoy y siempre.